Y aquí estamos en nuestro próximo partido Tenemos plantilla A, plantilla B Y si, vamos a jugar con la plantilla B Ahí la seleccionamos Lo dejaremos así mismo Tenemos a Dolbel, a Inkunku Para así darle un descanso a David Neres, a los otros jugadores Dame el uniforme negro Ahí vemos a Inkunku Va a protagonizar uno de estos partidos 4-2-3-1, amplio Vamos a ver que tal lo hace la plantilla B Para comenzar a acostumbrarnos A tener varios esquemas de juego Y aquí estamos Tremendo partido Estamos en la posición número 3 Con 35 puntos 35, 36, 37 Estamos ahí, así que este partido es muy importante Ahí está el pitazo inicial Arrenca el partido ¡Abren ellos! ¡Ponemos las pilas! ¡Uh, buena! ¡Ah! Espérense No la pude pasar Y creo que Hay algo con mi control Configuración de control Está todo No me ve Claro La clásica Yo sabía que algo estaba mal Porque no quería No quería Darme el pase Lissandro Magallan Buena Buena de Tagliafico Lo leí a tiempo Claro Así con varias formaciones Le damos ¡Uf! ¡En Cuncú! ¡Ah! Absurda pérdida de pelota Van de B Van de B Buena, buena, buena La tuve ahí Esa pelota que va por la banda Ahí viene el centro Puede ser ¡Uf! ¡Gigantécto lo de este partido! Como en dos partidos más Se abre un nuevo mercado de fichaje Y tengo algunos ya Ojeados Así que vamos En Cuncú está allí bien posicionado ¡Uf! ¡Ah! Buena En Cuncú Les queda la pelota en la mitad de la cancha Ah Buena de Van de B Se le fue el balón Así nomás ¡Uf! ¡Buena! ¡Ah! Buena de Van de B Mejor el pase de En Cuncú ¡Le quedó! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡De qué forma la jugó En Cuncú Increíble De qué forma La jugó En Cuncú ahí Dos segundos más y Y creo que sí ¡Ah! ¡Logró meterse! ¡Recató En Cuncú! Eso es lo que me gusta Vamos Juego, juego Ahora que tienen el balón David Neres sentado De Jong sentado No fueron convocados Esta es la número 2 La alineación número 2 Penetró en Cuncú Recortó Seguimos peleando por la bola Buena Buena No hay nada Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Buena de Cernay La votaron Y el defensa que reviente esta pelota Y aleje el peligro Buena de Van Day ¡Ah! Buena de En Cuncú Cuidado con En Cuncú ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! Buena Buena Ha estado espectacular Recuperando la pelota Dolberg ¡Ah! Y va a dar un pase adelante Después de una buena serie de toques Claro, claro Me siento cómodo Porque estamos respirando Se juega más tranquilo el fútbol, Mario Cuando sabes que las cosas están saliendo como quieres Con un equipo más o menos ¡Uf! Buena ¡Ah! Buena Ya tiene En Cuncú Buen pase a Van Day En Cuncú ¡Penetró! ¡Golazo! ¡Qué golazo de En Cuncú! ¡Esa es su posición! ¡Esa es su posición! Y ahí es que él queda Teníamos un par de partidos Que no tratábamos de hacer Esos tipos de goles Y sí, nos están saliendo ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Se tiró! Increíble La botó Se viene el saque de manos Paclea Pico Lissandro Magallan Buena Buena de En Cuncú ¡Uf! Pase a Dolber Por parte de En Cuncú El Dolber Se la devuelve En Cuncú Cuidado con En Cuncú ¡Cuidado con En Cuncú! ¡Ay! ¡La pasó aquí! Pero está bien Lograron asegurarla Buena de Dolber Novecito En Cuncú ¡Ah! Otra pérdida de balón ¡Ah! Nico Tagliafico La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota ¡Ah! A ver quién se queda Con la bocha ahora Que la tenemos Buena En Cuncú ¡Cuncú! ¡Sinni! ¡Meta el centro! No, no puede ser No puede ser Recorta ¡Ah! Increíble ¡Qué golazo! Acabo de parar ¡Uf! Tiro de esquina Un minuto Cualquier cosa puede suceder ¡Golazo! Empataron Eso es el fútbol Lo empataron En un disparo En un tiro de esquina No me voy a cansar Nunca de decir ¡Qué bien cabecilla Este jugador! Hay tablas En el marcador Y aquí estamos Uno para cada uno Está bien Es así como Llegamos al final De los primeros 45 El partido Está empatado Estamos empate Uno a uno Vaya Si ha sido lo que esperábamos Está un partido importante Hay que ganarlo Tres puntos importantes Ahí buena Dolber jugando ¡Uf! Con En Cuncú Cuidado con En Cuncú En Cuncú Loco por penetrar Buena De En Cuncú Se la pone a Dolber Dolber ¡Ay no! ¡Cirney! ¿Cómo falla Ese disparo? Madre mía Se asoman Y la ve clara Nico Tagliafico En Cuncú Un buena Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir Con ella ¡Uf! Van de Ví! Sí, 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 sí Me fui muy, muy, muy Muy adelantado Aunque debía hacer tiro Con Van de Ví! En Cuncú En Cuncú Dolber En Cuncú ¡No! ¡Palo! ¡Qué golazo! ¡Decene! ¡Para el 2 a 1! Eso es lo que yo quiero Arriesgándolo Tirando Realmente Detrás del partido Así está la cosa Señoras y señores 2 a 1 Buena Van de ¡Ah! La votaron ellos No, está bien Nosotros Cuidado Una formación Que está dando Sus frutos Buena De Van de ¡Uh! Buena De Van de De nuevo Ok Vámonos Por otro lado ¡Ah! Buena Si hay cambios Necesarios De un equipo Buena Ni por lesión Ni por técnico Ni por qué tiene que Intentamos Intentamos Hacer algo De maravilla Buena 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 Ah Ah Buen pase Tagliafico Para Nkunku 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 Logró ¡No! ¡Oh my God! Buen disparo Buen disparo Buen disparo Queren recuperar El partido Y un jugador De refrijo Puede ser la clave ¡Ah! 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 ¡Oh Dios! Por el fondo Y atento De esta pelota detenida Algo puede suceder No, 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 no Yo creo que sí Ah, no, está bien La tenemos La ponemos ¡No! ¡Oh! Lo intenté en varias ocasiones Vamos a ver qué tal Y a quienes tenemos en la reserva Tenemos a David Neres Que no lo vamos a sacar Claro está Tenemos a Sí, vamos a sacar a este Por este Y vamos a sacar a Van Day Por Tadic Y ahí sí Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar ¡Uf! La teníamos Ok Ok ¡Oh! Para Don Tapamos Buena Así se juega duro Van Day ¡Oh! ¡Uf! ¡Buen pase! ¡Dolver! ¡Oh, shit! Déjame ver Yo podía dar otro pase Déjame ver La robé Uno Sí Yo creo que podía Aunque también podía dar el pase Llegaron los cambios Se avecinan Los cambios Veremos cómo esto se influye en el partido ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 Sí mismo Bueno, bueno Jugar fuerte ¡Uf! ¡Y! No cantaron nada Está controlada Está controlada ahí la bola Controlada por Van de Vick Ahí Un minuto 70 y pico ¡Bien! ¡Bien! ¡Peruvite! ¡Dolver! ¡Esa pilota no es más de ellos! ¡Bien! Aquí estamos Para minuto 80 ¡Uy! ¡Golver! ¡Bien! 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 Minuto 81 No, no podemos dejar Empate este partido ¡Pará, monstruo! ¡Pará, danos un respiro a nosotros! ¡Ah! ¡Fueron ellos! Si nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Buena ¡Uf! ¡Buenas! ¡Dolver! ¡Ah! El Senkunku Muy activo Con la jugada ¡Uf! No, Dolver no es ¡Ah! Se lesionó Dolver ¡Kunkuku! 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 quiere sumar otro Nkunku quiere sumar otro recortó está muy cansado Nkunku no va a jugar el próximo partido pero ganamos y ganamos gracias a la estrategia sumamos 3 más ahí estamos con el gol del Nkunku Nkunku para un 7.9 y Van David para un 7.8 hasta el próximo partido